Va a depender mucho, ya te digo, en el caso de José Gabriel Carrizo, de qué tanto él pueda consolidar el voto del partido. Martín Torrijos también tiene una condición ahora, es que ha renunciado al PRD. Va a depender mucho qué ocurra en las elecciones de mayo para determinar el futuro del PRD. Martinelli pudiera jugar su papel para lograr el mayor respaldo posible para José Raúl Mulino. La grande ventaja que tiene Rux es que él no representa la mina, él es la mina. Hoy los espero a las ocho y media de la noche.